Sí, esta convocatoria es inicialmente para la fecha FIFA, de estos dos amistosos que tenemos. Y sí, tenemos todo planificado como para poder utilizar este tiempo que tanto deseábamos tener para ponernos de acuerdo con los futbolistas, buscar una idea clara, ver quién está mejor para encarar un torneo tan importante como es la Copa América. Yo creo que vamos a tener estas semanas de entrenamiento, más los tres partidos previos a la Copa, que nos van a dar un parámetro mucho mejor de cómo llegamos. Ojalá lleguemos de la mejor manera, el rendimiento, el conocimiento, el día a día nos va a determinar en qué situación estamos. Ojalá que nos sirvan mucho estos tres partidos como para poder llegar óptimos a una competencia muy importante y muy difícil como es la Copa América. Juegos Olímpicos, obviamente que están, al no ser fecha FIFA, tienen que negociar con los clubes. Me parece que va a ser un tema muy complicado llegar a un acuerdo, le pasa a todas las elecciones, obviamente. No creo que sea tan sencillo querer un futbolista y que te lo den. Ojalá que sí, ojalá que sí, y ojalá que se pueda conformar la mejor lista posible para ir a competir de la mejor manera.